un cordial saludo a toda la comunidad del instituto técnico COFREM en este tutorial les enseñaremos cómo acceder a la plataforma virtual de IEA Community College y cómo poder desarrollar los ejercicios entonces como primer paso se debe tener en cuenta que la dirección es www.iavirtual.com esta es la dirección para poder acceder a la plataforma entonces vamos a acceder www.iavirtual.com y de esta manera accedemos a la plataforma una vez digitemos esta dirección nos aparecerá un planeta y nos aparecerá este satélite aquí arriba sobre este satélite debemos hacer clic y luego vamos a ingresar entonces una vez hagamos eso se nos redirecciona a la plataforma virtual como tal este es el aspecto de la plataforma en la parte de abajo podemos ingresar nuestro nombre de usuario y contraseña recuerden que su nombre de usuario es su número de cédula y su contraseña su número de cédula esto es para plataforma 1 127 847 612 127 847 612 le damos ingresar y de esta manera iniciamos sesión que es lo primero que nosotros debemos debemos hacer listo ya hemos iniciado sesión cuando iniciamos sesión veremos nuestro nombre en la parte superior derecha de la pantalla listo ya habiendo iniciado sesión entonces buscamos cursos disponibles y seleccionamos el curso para que nosotros estamos destinados que es level 2 entonces ya habiendo hecho listo nosotros ya accedemos a los ejercicios a desarrollar en este caso tenemos dos ejercicios entonces estos son los dos ejercicios que se deben desarrollar en el momento para este caso cuando yo termine de desarrollar los ejercicios puedo ver las calificaciones en esta parte bueno luego de haber terminado los ejercicios que ha revisado mis notas puedo salir por esta parte haciendo clic en salir listo si ustedes tienen alguna pregunta alguna inquietud acerca de la plataforma o acerca de sus correos institucionales pueden escribir a cofre en itc arroba yes institute punto edu punto com recuerde que su correo institucional es su primer apellido y su primer nombre en este caso rodríguez camilo arroba yes institute punto edu punto com y recuerde que su contraseña para el correo electrónico institucional es su número de cédula por qué página se excede para su correo institucional por www.gmail.com no confundir la página de la plataforma con la página de su correo para acceder a su correo acceden por gmail para acceder a la plataforma acceden por ya virtual punto com les agradezco por su atención y que tengan un excelente día